Fue presentado el primer mecanismo voluntario de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, iniciativa liderada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este evitará la emisión de cerca de 1.500.000 toneladas de CO2 a la atmósfera en un periodo de 10 años. Decididamente enfrentamos el problema de la contaminación del Valle de Sogamoso por partículas, partículas en el aire. Y en desarrollo de esto nos dimos cuenta que podíamos también manejar, reducir, controlar las emisiones de CO2 que son las que generan el cambio climático. Con mucha satisfacción tenemos que decirle al país que 25 empresarios de Boyacá, cementeros, siderúrgicos, termoeléctricos, una cantidad, toda la gama de empresarios han firmado el primer compromiso vinculándose en el mecanismo de reducción de gases de efecto invernadero. Esto es un ejemplo para todo el país y para el mundo en esta campaña de atacar de manera fuerte el cambio climático que tanto nos agobia. El gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente avaló esta estrategia para implementarla en otros departamentos de Colombia, trabajando de la mano con las corporaciones autónomas. La idea es poder tener mercados donde se trancen reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que también garanticen el desarrollo sostenible, donde incluso pueda haber esa transferencia de recursos hacia sectores más vulnerables, donde también se desarrollan proyectos y que busca la costo-efectividad del mismo, de las reducciones, pero sobre todo un medio ambiente sano y un desarrollo sostenible, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 2030 y las metas internacionales de Colombia. Las empresas interesadas en vincularse voluntariamente al mecanismo regional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deberán suscribir la carta de adhesión al mecanismo en la que acepta su participación durante la vigencia del mecanismo. Creo que es un tema que nos va a contribuir positivamente en los temas de sostenibilidad. Necesitamos más empresarios involucrados en los compromisos ambientales. Va muy alineado nuestro plan 2030 global y por eso estamos felices de estar participando. Con la implementación de este programa en otras regiones de Colombia, la disminución en emisiones contaminantes bajará considerablemente y así se logrará la meta de reducción de gases de efecto invernadero en un 20% hasta el año 2030, acorde a la meta fijada por nuestro país en el Acuerdo de París. No, definitivamente es viable además porque aquí ya lo han demostrado que se puede con el proceso que se hizo en el Valle de Sogamoso con la transformación de los caleros y los arsilleros y ahora vemos la vinculación de toda la gran empresa que está asentada en Boyacá, que es de la mayor importancia para el país, cómo está comprometida en este proceso de mecanismo de reducción de gases de efecto invernadero. O sea, si es posible, aquí lo estamos demostrando en Corpo Boyacá y lo vamos a replicar en todo el país. El mecanismo también apoya proyectos sociales de reducción de emisiones en Boyacá y permite a la comunidad en general reducir su huella de carbono mediante la compra de unidades de carbono.